Con la participación de 16 municipios del Estado se inician procesos de convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural Municipal que regula el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en un esfuerzo de inversión y trabajo tripartito en beneficio de las comunidades tlaxcaltecas. En esta edición, más de 3 millones de pesos se ejercerán, comenta la coordinadora Antonia Rodríguez Coateconci. El Programa de Desarrollo Cultural Municipal básicamente lo que busca es integrar o de alguna manera buscar la sinergia de los tres niveles de gobierno para poder llevar a cabo proyectos culturales pero directamente en los municipios. El pasado 8 y 9 de agosto se instaló la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos Municipales. Se convoca a los municipios, se les pide que participen con una aportación, dependiendo de la cantidad que ellos aporten en la misma proporción aporta a la Federación y el Estado. Se conforma una bolsa y una vez que se tiene la bolsa se convoca a la conformación de la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos Municipales. Los consejos ciudadanos entran en la fase de convocar a las personas interesadas en presentar proyectos de desarrollo cultural para sus municipios. Lo que sigue es precisamente que estos municipios convoquen en cada uno de sus municipios a los ciudadanos para que presenten proyectos. Y luego ya entramos en la etapa de asesoría y evaluación para que se presenten y hay una próxima fecha para precisamente poder calificar esos proyectos. Básicamente son proyectos que retomen alguna característica de su municipio. Finalmente lo que buscamos es que de alguna manera representen a su municipio, que dé una característica de él, alguna actividad cultural que se dejó de practicar, alguna tradición, algunas leyendas que se quieran retomar, algo que se quiera retomar culturalmente del municipio para poderlo difundir. Los talleres, los cursos, la edición de libros, monografía, eso es amplia la temática que pueden tomar siempre y cuando todo tenga que ser con la difusión de la cultura de su municipio. Las personas interesadas pueden acercarse a los consejos ciudadanos de los municipios de Istenco, Chicotzingo, Sacualpan, San Pablo del Monte, Mazatecosco, Tetlanocan, Xilosostla, Totolac, Yauquemecan, Terrenate, Huamantla, Coapiastla, Xaltocan, Calpulalpan y Tetla. O bien en la coordinación del Programa de Desarrollo Cultural Municipal del ITC en Avenida Juárez Nº 62, Colonia Centro, Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.